Cada vez falta menos para que entre en vigencia la norma establecida por el Ministerio de Hacienda con respecto al IVA a la construcción, en el marco de la nueva reforma tributaria. Esta medida comenzará a regir el 1 de enero del próximo año, sin embargo, el Ministerio de Hacienda puntualizó que todas las obras que tengan su permiso de edificación hasta el 31 de diciembre de este año, no deberán cancelar el impuesto. Teníamos originalmente que quedaban exentos de pago de IVA todas aquellas ventas de viviendas nuevas que tuvieran una promesa de compra-venta firmada antes del 1 de enero del 2016 y también en cuya venta el vendedor no tuviera la categoría de vendedor habitual, es decir, pagan IVA todos aquellos que le compren a las inmobiliarias. Pero ahora se agregó que van a quedar exentos también de pago de IVA todas aquellas ventas que recaigan sobre proyectos que tienen un permiso de edificación aprobado con anterioridad al 1 de enero de 2016 y cuya construcción termine durante el mismo año. La medida permitirá extender el plazo determinado para aquellos que quieran vender sin IVA mientras su construcción culmine dentro del año 2016. Y el gran beneficiado, evidentemente, que son los compradores, que van a evitar pagar sobreprecios por efecto de impuesto del orden de un 10 a un 15%. Para la Cámara Chilena de la Construcción, esta nueva norma manifiesta lo que pretende generar la reforma tributaria. Creemos que la solución ideal es que se elimine este gravamen del IVA del 19% de las viviendas ya que la clase media es la que lo va a soportar de una manera mucho más fuerte. Como este IVA se calcula sobre el costo de construcción y no incluye el valor del terreno, evidentemente que los departamentos de 2.500 UF, 2.600 UF, van a tener incrementos de precios del orden de un 12 a un 13%. En general, los beneficios que busca es para la clase media y la clase baja de que puedan pagar un poco menos de impuestos. Y obviamente la reforma tributaria en general está hecha para poder recaudar mayores impuestos para el gobierno, digamos, para el país, para tener mayores ingresos. Los inmuebles adquiridos después del 2004 generarán a partir del 1 de enero de 2017 el pago de impuestos solo si el contribuyente tiene una ganancia sobre 8.000 unidades de fomento a lo largo de su vida. El que va a comprar viviendas nuevas va a ser grabado con el IVA. Eso es lo principal. Las personas que tengan sus ingresos, que puedan adquirir, digamos, o tengan acceso a sus créditos hipotecarios, pueden comprar viviendas usadas sin ningún problema, sin ningún temor. Y no van a pagar mayor precio por el tema del IVA. Sin embargo, esta medida podría repercutir fuertemente en la economía de las familias de nuestro país. Considera también que en este minuto los bancos han tomado una posición de prestar menos plata. Antes te estaban prestando el 100, el 90%, ahora están entre el 80 y el 85%. Eso significa que la persona va a tener que juntar más dinero de sus haberes, va a tener que tener un mayor pie para poder optar a una vivienda. Como la ley prohíbe que las viviendas que sean financiadas con un subsidio del Estado paguen IVA, se estima que se incrementará el número de personas que las demandarán, lo que podría marcar un auge en los próximos años en este tipo de construcción.